Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Quiero responder en este video una de las preguntas que me han hecho llegar al canal, que tiene que ver cómo poder unir dos tableros o dos maderas. La unión de estos dos tableros se hace mediante un tarugo, un tarugo de madera, como el que pueden ver acá. El problema es que la dificultad para hacer esta tarea es que muchas veces los hoyos que uno hace con el taladro en ambas caras de los tableros no quedan lo suficientemente bien para que el tarugo entre bien en ambas caras. A veces hay un pequeño desfase o no queda realmente perpendicular a uno de los cantos el hoyo. Entonces para eso vamos a hacer una plantilla, una plantilla que nos va a permitir poder hacer la perforación con el taladro de tal manera que el tarugo quede en la posición lo más perfecta posible. Bien, para la confección de esta plantilla o dispositivo lo primero que deberíamos hacer es la selección del material. Para eso vamos a ocupar dos tipos de madera. Vamos a ocupar este terciado y también esta madera de pino. También encontré estos dos tubitos de fierro que van a ser las guías que nos permitirán hacer el hoyo con el taladro de la manera más correcta posible. Lo importante sí es seleccionar materiales que tengan las dimensiones correctas. Por ejemplo, vamos a hacer una plantilla para tarugos de 8 milímetros. Como pueden ver, este es un tarugo de 8 milímetros. Por ende, el tubito que debemos seleccionar, sin importar de lo que sea, si tiene que ser un tubo metálico, también tiene que tener los 8 milímetros. Como pueden ver, tiene 8 milímetros de diámetro interior. Y en este caso, también verifiquemos la medida exterior, que serían 12 milímetros. Entonces la idea es hacer un dispositivo donde podamos insertar estos tubos de fierro. De tal manera que cuando hagamos la perforación con el taladro, siempre queden en la misma posición, en ambos costados de ambas tableros. De esa manera nos aseguramos que la unión siempre va a ser la correcta. Hemos cortado los dos trozos de madera, uno de terciado y el otro de un pino normal. Y la idea es ahora unir estas maderas, de tal manera que nos permita poner los dos tubos. Y esto se pondrá de esta manera para poder hacer los hoyos con el taladro. La madera es de 9 centímetros por 2,7 de ancho. Y esta también es de 9 por 9. La madera es de 10 milímetros. Aquí, que nos permita ver el eje donde va a ir posicionado esta plantilla. Para eso vamos a usar una de estas brocas. Creo que la de 25 estaría bien. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es pegar estas dos piezas y para esto simplemente usaremos cola de carpintero. Lo importante es fijarse que los trazados estén bien hechos para que esto quede bien preciso. Percimos la cola sin desparramar mucho. Esperamos que la marca también se vea para usarla posteriormente. ¡Suscríbete al canal! Una vez que las dos piezas estén pegadas, lo que deberíamos hacer es proceder a hacer los hoyos con el taladro, con la broca de 12mm. Para tener la posición exacta, bueno, las marqué y luego de eso les hice un hoyito con un clavo. De esa manera asegurarme que la broca puede hacer la perforación donde es lo que requerimos. Ya tenemos listo las perforaciones de 12mm. Lo que vamos a hacer ahora es introducir los tubos de fierro. Lo que vamos a hacer ahora es pasar unos tornillos muy finos para de esa manera poder fijar la madera, pero también fijar los tubos para que no se muevan. Esto lo vamos a hacer con una broca muy pequeña y con mucho cuidado. Y ahora vamos a introducir estos tornillos que van a hacer la fijación de los tubos para que no se salgan. A modo de ejemplo imaginémonos que tenemos que unir esta zona. Ahora vamos a introducir dos maderas con un tarugo. Lo que tenemos que hacer es una marca que nos sirva como referencia para ambos tableros. Una marca como esta. Y lo que tenemos que hacer luego es, si se fijan tiene una marquita adentro del hoyito y esa es la que hay que hacer coincidir con el tablero. Lo ponemos. Lo fijamos con una prensa para aquí. Como pueden ver, gracias a la guía, ambos perforaciones para los tarugos coinciden y de esa manera podemos ensamblarlo. Luego hay que encolarlo y queda la unión. Si les gustó, suscríbanse. Gracias amigos. Chau. Gracias. 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 Gracias.